El trabajo en equipo es complicado y más con esta temática que vos estabas diciendo de que a veces hay gente que quiere sobresalir dentro de un grupo ¿Por qué motivo? Porque ya es una problemática que disfunciona un poco el trabajo en equipo Yo creo que tienen, es como una familia y muchas pymes son familiares además pero cada uno de los gerentes o cada uno de los jefes de área tienen muy a la mano a mamá o a papá que sería el empresario diferente a una multinacional que no sabemos dónde está papá y mamá Entonces acá es como, ¿cómo agrada un mamá o papá? Es como cuando nuestros hijos se pelean, ¿viste? Es como, ¿cómo agrado mostrarle que mi trabajo está buenísimo? ¿Sí? Eso por un lado Por otro lado hay una puja entre cada áreas más allá de agradar, ¿sí? y de presentarme desde una mirada del número uno de manera distinta que está ya dada implícitamente que es los objetivos del área Hay a veces objetivos contrapuestos que unos quieren producir y otros quieren vender otros ahorran, otros gastan entonces si no hay una alineación se complica me ha pasado a trabajar en empresas donde la venta fue espectacular la parte comercial increíble pero no pudieron dar abasto en producción y ahí hay una falta de nexo o de comunicación entre ambas áreas entonces no alcanza en una organización no alcanza con que un área lo haga perfecto sino que todos de alguna manera estén alineados a la visión del negocio la visión compartida o el propósito del negocio y eso es todo un trabajo el poder dejar o soltar o dejar implícita como viene el objetivo mío y que es en pos de la visión compartida ¿no? Un viejo concepto también dentro de las pymes era eso de que el jefe quería ver también era ese viejo concepto que un poco arruinaba ese trabajo en equipo que era propio del mismo dueño Desde el management tradicional había mucho también desde el premio castigo y además del premio castigo el palo de la zanahoria además incitamos a que ellos trabajen y cada uno haga bien lo que tiene que hacer el tema es que si se pierde de vista la visión compartida cada uno hace bien lo que tiene que hacer pero se pierde lo que es este concepto del todo es más que la suma de las partes cuando yo asumo como psicóloga para las leonas en las olimpiadas 2012 había cinco leonas viejas las demás eran todas nuevas en su actitud espectacular cada uno tiene su función así como la empresa la que saca la pelota la que se corre toda la cancha la que mete el tanto está bien, siempre figura el que mete el tanto ¿sí? como nuestras empresas hay un rol que es el que figura más frente al cliente pero eso no hace nada sin todos los demás entonces por más de que cada uno o una parte esté súper aceitada si no está aceitado todo el engranaje y la interrelación de todos con todos o sea se nos complica porque es como ir todos atrás de la pelota para meter goles y no hay un gol ¿y cómo se rompen digamos esas estructuras de protagonismo? hablamos de cuatro herramientas básicas para mí la primera que nombré es la responsabilidad entendida como algo positivo no algo negativo cuando el saldo es negativo nadie se hace cargo es más buscar culpable el culpable es la otra área nunca yo y tiene mal mar que tiene responsabilidad está mezclada con culpabilidad y la responsabilidad es respons habilidad habilidad para responder ¿sí? y es y el concepto y el management de la responsabilidad es 100% responsable y la responsabilidad es una actitud que está alineada a la visión compartida diferente a la contabilidad y eso también lo mezclamos la contabilidad está alineada al objetivo del área en cambio la responsabilidad al propósito del negocio ¿sí? ahí yo les di un ejemplo con los solvivientes de los Andes ellos me dijeron hubo un hecho solo que a nosotros nos puso en el 100% de responsabilidad ¿cuál? dije yo estaban los técnicos que querían conectar la radio estábamos incomunicados conectaron la radio y escuchan Argentina Uruguay y Chile no busca más archivos que ayer en los Andes la impronta para ellos fue y uno de ellos dijo ahora solo depende de mí ese fue el hecho y así lo comunicaron a todo el equipo ese fue el hecho que ellos nos puso en el 100% de responsabilidad para tener la habilidad de responder y hacer todo lo que tienen que hacer estemos de acuerdo o no con todo lo que hicieron para poder vivir 73 días bajo cero con esta ropa y no ropa de esquí ¿sí? entonces es toda una habilidad de entrenar en la cultura organizacional dentro de ahora de las nuevas digamos paradigmas de las empresas también eso del nuevo empresario líder que no es más jefe líder y un poco sale de dejar de hacerse víctima para hacerse como más irresponsable el cargo venimos confundiendo el líder con liderazgo y el liderazgo del equipo que haya un capitán que está liderando hoy es él otro día es otra persona y pero el líder tampoco hace nada o sea lucha en la mejor del mundo y ella sola no hace nada sino con el equipo por más de que sea la mejor del mundo para los tantos y acá pasa lo mismo el liderazgo del todos ¿cuáles son las claves o los tips que vos recomendarías a la hora de estar a cargo de un equipo? dejar claro e inspirar a todos en cuál es la visión inspirar en la visión implica ver lo posible implica que todos lo vean posible implica que podamos construir desde ahí y que no se haga pesado desde el objetivo sino desde el propósito otro tema es poder mostrarles que hay una diferencia entre exigencia y excelencia la exigencia en alcanzar el resultado es desgastante y una herramienta es poder reconocer porque básicamente el ser humano es emocional necesita ser reconocido reconocer es volver a conocer y eso cotidianamente es como que que bueno te genera te pone motiva te da pilas te alienta a seguir el partido que a veces está buenísimo y a veces es demasiado desafío demasiado transpirar la camiseta y poder legitimar las diferencias y sumar con las diferencias en vez de matarnos por las diferencias porque somos diferentes podemos ir cada uno en una parte y depende de donde estemos sacando la foto del partido vas a estar liderando uno después otro y después otro depende de que parte focalicemos de la gancha pero todos son importantes entonces desde ese lugar todo el mundo se siente valiosa no importa cuán expuesto esté o no sino se siente útil y bueno ese reconocimiento yo creo que a veces es algo tan simple pero nos cuesta en la vorágine